Yo quisiera detener el tiempo mami, yo quisiera volver a este momento Porque yo quisiera mirar hacia el cielo, sintiendo tus manos Recorriendo todo mi cuerpo que me quema, que me llena con tus yemas Me aceleras y me enveneras, vuelve nena y dame un tema Que hable sobre tú conmigo, dejando tus labios resbalarse por mi ombligo Yo quisiera que volvieras a estar, yo quisiera que me dieras y no te fueras Más que te quedes una noche y solo un día, dame paz, no te pido más No, no te pido más, dame paz, dame más Acelera, vamos mami, dame más Tus caderas, tu perfume, tu brillar Eres única, mi chica, ideal Ideal es la forma en que lo haces Te veo desnuda, me deslumbras, me deshaces Y te guardo con los flashes, no los borro Dame frances, dame frases, dame vida Dame pases, dame saliva, quiero follar contigo toda la fucking vida Ven nena, ven, acércate otra vez Desnúdate despacio, pon el estéreo al cien Ponlo mami ya, ponlo y dale play Que te quiero cerquita, bien cerquita de mi piel Sigue mami así, sigue mami aquí Tu cuerpo me enloquece, tú me elevas hasta el ki Yo te quiero a ti, te necesito aquí Quiero beber completa tu figura, mami Me enloqueces, tú me vuelves loco Viéndote desnuda, yo me desenfoco Pierdo el foco, yo me vuelvo loco Lo escribo todo, pero no lo logro Quiero arrancarme tu imagen de la cabeza Tengo la certeza, pongo en tu boca una fresa Arranco tu ropa interior con mucha destreza Delicadeza, sé que solo es una pieza Yo quisiera detener el tiempo, mami Yo quisiera volver a este momento Porque yo quisiera mirar hacia el cielo Sintiendo tus manos, recorriendo todo mi cuerpo Ven, nena, ven, acércate otra vez Desnúdate despacio, pon el estereo al cien Ponlo mami, ya, ya, ponlo y dale play Que te quiero cerquita, bien cerquita de mi piel Vídeos enGreje, no lo buscó todo mi cuerpo ¡De니까 en el entendimiento! Vídeos en la wanna fíjima Gracias por ver el video.